Yo ya no puedo vivir Actor y teclado Ricardo Casano ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá venido? Así es que no baila ¿Dónde estará perdido? Así es que no baila el muñeco 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 Primer amor Rigo Caspeta Jamás Jamás Yo amo Amor que hace el alma Tienes que brincar, tienes que bailar Tienes que bailar Tienes que ponerte a gozar Hay que disfrutar, hay que parrandear Con toda la banda ponerte a mispear Tienes que bailar, tienes que brincar Con toda la gente ponerte a gozar Hay que disfrutar, hay que parrandear Con toda la banda ponerte a mispear ¡Alto aquí! Estás bajo el poder ¡Niebla de los Cierros! ¡Niebla de los Cierros! ¡Niebla de los Cierros! ¡Hola gente bonita! ¡Buenas noches! Sean bienvenidos a este maravilloso festeal Este día mucho, muy especial Respirando el año 2013 Y esta maravillosa noche Por supuesto, damos la más cordial de las bienvenidas A todo y cada uno de ustedes Que el día de hoy se pudieron venir a festejar La entrada del nuevo año Bienvenidos a todos ustedes Diosito me los bendiga Para este 2013 Nuestros mejores deseos Por parte de los amigos ¡Niebla de los Cierros! ¡Buenas noches! Vamos a divertirnos esta maravillosa tarde-noche Con la música que hemos traído Para que podamos divertirnos juntos Bienvenidos El primer disco se llama Pídeme la Luna Y te la bajaré ¡Bienvenidos! ¡Avanzamos! Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la Luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Hasta ya vine Mas nunca me digas No te quiero más Porque estas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu fuiste y así Era para mí el amor Era lo más lindo Que me ha dado Dios ¡Bienvenidos! 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste Hasta como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la Luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Hasta ya vine Mas nunca me digas No te quiero más Porque estas palabras Me hacen mucho más Pídeme la Luna Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Y cuanto te amaré Tu fuiste y así Lo para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Esto es Miebla de la Sierra Sí señor Un poco de música Para todos los bailadores Que en esta noche Ya están aquí adentro Y por supuesto